Más de 100 alumnos egresados de la Universidad Católica de Trujillo están enfrentando dificultades muy delicadas. María Isabel Mogollón Ayala, presidenta general a nivel nacional del Colectivo Universitario Integración y Desarrollo, denunció públicamente la situación que han estado atravesando en los últimos años. Hasta la fecha no se ha logrado resolver un problema que los ha dejado sin la posibilidad de titularse, sumergiéndolos en una incertidumbre que afecta tanto su moral como su bienestar psicológico. Muchos alumnos que todavía están estudiando en el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo ciclo en la Universidad Católica de Trujillo, así como también hay alumnos que han concluido sus estudios, recién están gestionando sus bachilleratos, igual hay alumnos que ya somos bachilleros y se nos designó un asesor y resulta que ya cuando hemos presentado nuestra tesis y en la cual fue corregida por el comité evaluador en dos, en tres oportunidades de acuerdo a las observaciones que se hicieron, lamentablemente ahora nos salen enviando una acta donde nos indican que la tesis fue nuevamente observada, pero cuando nos hemos dado cuenta de las firmas resulta que son un nuevo comité que no figura en ninguna de las resoluciones emitidas por ellos mismos. María Mogollón, presidenta nacional del colectivo, señaló que los derechos constitucionales de los alumnos egresados y bachilleros han sido vulnerados, por esta razón están solicitando una fiscalización inmediata de la universidad, además mencionó que se les asignó un asesor para su tesis y una comisión evaluadora para este requisito de titulación, pero sus designaciones no fueron respetadas. ¿Y hasta cuándo? Ahora, resulta que hemos tratado de hablar con el rector, hemos tratado de hablar con el decano y nunca nos escucha. Nosotros, la gran mayoría a nivel nacional, nos encontramos en Juliaga, en Ayacucho, en Satipo, en Chimbote y con esta incertidumbre, con este daño moral, con este daño económico que nos están haciendo. Se reunirán con la Comisión de Educación del Congreso de la República para buscar una pronta solución a este problema. Esto afectaría a muchos alumnos y egresados que residen en varias regiones del país. Intentamos comunicarnos con el rector Luis Miranda Díaz, pero no obtuvimos respuesta. Por favor, deje su mensaje después de la señal.